La Hidrovia 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 La Hidroviavia La Hidrovia La Hidrovia La Hidrovia La Hidrovia La Hidrovia La Hidroviavia 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 La Hidroviaviavia La Hidroviaviavia La Hidroviaviavia La Hidroviaviavia La Hidroviaviavia La Hidroviaviaviavia La Hidroviaviaviavia La Hidroviaviaviaviaviavia La Hidroviaviaviaviavia La Hidroviaviaviaviaviaviavia La Hidroviaviaviaviaviavia La Hidroviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviavia también a la Acería, recordar que en Villa Constitución está Sindar, una de las empresas siderúrgicas más importantes de la Argentina, que también utiliza la hidrovía, hicieron su propio estudio, pagaron de forma privada su propio estudio, y presentaron, que es con lo que hoy empujan la discusión, presentaron un estudio mediante el cual se podía hacer la concesión y se podía bajar el costo del flote aquí en la región. El costo del flote, que además lo necesitan no solo para mejorar la rentabilidad, sino que a partir de que se ha ampliado la frontera sojera con una cantidad, ahí entra en la discusión de los transgénicos, de toda la soja resistente a la sequía, de la ampliación hacia el norte de la producción, lo que va haciendo es que todo lo que se aleje de los puertos sale más caro traerlo. Con lo cual, todo el paquete que le exigen al Estado es que mejore las obras de infraestructura para que le sea más barato sacar la producción. Ahí entendés, por ejemplo, el doigrano cargas. Ahí entendés, por ejemplo, todo el sistema de open access, que es el sistema para que cada puerto, cada empresa pueda tener sus propios trenes, y el Estado ponga la vía. Ahí entendés, por ejemplo, todos los planes de renovación y ampliación de los circunvalares. Todas las inversiones chinas en esa cuestión, porque obviamente los chinos que ahora, por ejemplo, tienen un puerto con COF, uno de los más importantes, son los principales exportadores de grano de la Argentina, también invirtieron en un tren para que les salga más barato exportar. Todo ese lobby solo quiere al Estado para que ponga la plata en las obras necesarias para mejorar la rentabilidad. La lógica es esa también para la aerovía. La discusión se pone en base a eso. En su momento, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de Mauricio Macri, fue uno de los que más invirtió en todas estas obras vinculadas al sector, como por ejemplo la obra ferroviaria, la obra ferroviaria que se mantuvo con un modelo que además implica inversiones extranjeras, con material extranjero, era impresionante ver acá las empresas metalúrgicas cerradas y ver paralelamente el puerto de Rosario hecho un mar de rieles para la construcción de vía. Todo de afuera, las locomotoras vienen de afuera, mientras acá cerraban los talleres ferroviarios más importantes de nuestra región. Esa es la lógica, todo lo que salga barato, para que les salga más barato llevarse la producción afuera. Eso es lo que está en discusión hoy con la hidrovía. Ahí puso un freno, o por lo menos puso un alto, el planteo de la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, la denuncia que vino a hacer Alberto Fernández hace poquitos meses aquí, en el lugar donde fue la batalla de Punta Quebracho, ese lugar tan significativo, puso un alto y una preocupación, y ya la discusión y la presión por parte del lobby tiene que ver con cuánto menos participa el Estado, digo, que participe pero lo menos posible para que no haya costos burocráticos, para que no haya de fondo intervención del Estado. Una de las cosas que más le preocupa, y que la verdad que las últimas declaraciones del Ministro Menoni son preocupantes en torno a eso, es que se planteaba que a partir de que el Estado participa con ese Consejo Federal, ya no iba a ser una concesión directa a un privado, sino que este privado iba a pasar a ser un contratista del Estado. ¿Esto qué le permitía al Estado argentino? En principio, por ejemplo, controlar qué sale y qué entra de la hidrovía para el cobro del peaje por tonelada. Hoy no hay un control real, hoy no hay un registro real de qué es lo que sale de nuestros puertos, y qué es lo que entra a nuestros puertos. Todo tiene que ver con declaraciones de las empresas, ahora todo tiene que ver con un nivel de intervención ínfimo del Estado, un nivel que se fue reduciendo además durante el gobierno de Mauricio Macri, porque se sacó el cenafa de los controles. Digo, esa era la preocupación. Últimamente escuchamos algunas declaraciones del Ministro de Transporte diciendo que no iba a ser el Estado el que cobre el peaje. La verdad que si eso se confirma es volver a perder una oportunidad de que el Estado esté presente en ese debate. Pero la gran discusión de fondo me parece que es ¿para qué la hidrovía, no? ¿Para qué modelo de país? ¿Para qué modelo de producción? Podemos discutir si es mejor o es peor exportar más, y por supuesto que es mejor. Podemos discutir si es mejor que sea más barato el transporte, por supuesto. El gran problema es para qué modelo, ¿no? Y quién se va a quedar con esas ganancias. Así como está hoy organizado el modelo agroexportador, la verdad que es la vieja historia del Estado gobo que pone las inversiones, que pone el trabajo, que pone, te diría, hasta los investigadores, que ahora va a participar la UNR también, la Universidad Nacional de Rosario, pone el conocimiento para que un puñado de vivos les haga más barato exportar, ¿no? Por supuesto, eso atrás de la zanahoria de que va a ser mayor ingreso de dólares, y de que, como nos vienen vendiendo hace tantos años, y la práctica nos demuestra lo contrario, esa idea de que si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Bueno, la discusión me parece que está planteada ¿para quién vamos a discutir la hidrovía? ¿Y si realmente la participación del Estado va a tener que ver con orientar las políticas productivas? ¿O simplemente con ser el administrador de las riquezas afuera? Sí, tres cositas, hermano. En primer lugar, los antecedentes con que cuentan estas empresas de comercializadoras, ¿no? De granos y de aceite. Digo, defraudación por retenciones del año 2008 denunciada por Claudio Lozano. Del mismo modo defraudación en 2018 con declaraciones juradas anticipadas denunciadas por Marcelo Parrilli. Estamos hablando, pues, de defraudación al Estado por un total de casi 2.000 millones de dólares, más la defraudación ahora con Vicentín. Eso, por un lado, como antecedente. En segundo lugar, me preocupa si todo esto que está ligado a la logística, al desarrollo ferroviario y demás, no está en consonancia con el plan de IRSA, que es la iniciativa para la investigación regional de Sudamérica, que nació con el consenso de Washington y sigue inserta todavía en la UNASUR con los 10 ejes que tiene propuestos para América del Sur. No lo pude todavía discernir. Y, en tercer lugar, los puertos privados, también, corregime si no estoy diciendo las cosas como son, aparte de detentar el comercio exterior de granos y aceites, también usufructúa todas las actividades derivadas de un puerto que se prestan a quienes allí amarran, ¿no? Sí, efectivamente. Con lo primero que decís, me parece que la cuestión es así, que incluso el caso de Vicentín sirvió, y por eso aterró al sector y al lobby agroexportador, porque sirvió de espejo para que el Estado ponga por primera vez, te diría, en 20, 30 años, la lupa sobre el sector, y lo que aparece, como esas infecciones donde vos apretás un poquito y lo que sale es podredumbre por todos lados, me parece que lo de Vicentín no se puede pensar como una operatoria simplemente de un grupo aislado, sino que es un espejo del manejo que hace todo el sector que no ha tenido controles estatales, por lo cual, esto que decís, la subfacturación, la triangulación, la compra, por ejemplo, a Paraguay, aprovechando los programas temporales de importación, y después declarar distinto. Lo que están haciendo en este momento, en este momento, el sector agroexportador, que ha declarado en septiembre importaciones por 400% más que el año pasado, y que a la vez ha hecho una cantidad de declaraciones juradas de venta anticipada de cereales, por un 70%, pero cuando vos vas a los números de que liquidaron, liquidaron 5% menos que el mes anterior, con lo cual, hicieron las declaraciones, se estoquearon de la soja, y cuando vuelva a ser en enero el régimen de retenciones como era antes de la bajada escalonada, van a ser los productores los que paguen la soja cara, los que vendan la soja más barata, mientras estos grupos ya declararon la soja más cara para hacer una diferencia. ¿Qué es lo que se denunció en 2008? ¿Qué es lo que se denunció en 2018? ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento? Y a la vez presionando al gobierno, no liquidando dólares. Con lo cual, digo, toda esa operatoria ya está más que clara, todo ese andamiaje está más que claro en la Argentina, de un grupo que a la vez, de una serie de empresas que al no tener ningún control, uno podría decir hacen lo que quieren. O tener muy pocos controles, vamos a ponerlo así, para que no se ofenda ningún empresario de la región. Por otro lado, la segunda pregunta me decías... El tema de IRSA, si esto ya no está planificado a nivel de la UNASUR, por ese enclave del consenso de Washington, que es la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica, que tiene 10 ejes, entre los cuales está el Belgrano Carga, digo, ¿al servicio de qué? Contemplando nada más que a la UNASUR. Mirá, a mí me parece que hoy, justo leía algunas declaraciones de Mauricio Macri con respecto a eso, hoy eso se va empalmando de a poco con la nueva ruta de la seda y lo que podríamos llamar el consenso de Beijing, ¿no? Me parece que ese proceso ha tenido... El IRSA es un proyecto que arranca en el año 2000, como bien decís, empujado por el consenso de Washington y por intereses vinculados también a los capitales europeos, y que con el tiempo y con el cambio en América Latina en torno a la relación con China, ha ido ocupando ese lugar en la República Popular China, y hoy, en un proyecto que, te diría, es casi lo mismo, porque tiene los mismos objetivos, que es abaratar la salida de la materia prima de nuestro subcontinente para el exterior y generar una serie de infraestructuras para que eso sea posible. La ruta de la seda que propone China, este megaproyecto impulsado por Xi Jinping de 2013, tiene, te diría, casi calcadas intenciones y va empalmando, por ejemplo, el túnel binacional de Agua Negra, por ejemplo, el Belgrano Cargas, por ejemplo, la reconcesión de la hidrovía, digo, toda esa serie de obras que tienen como centro Brasil y que también tienen un lugar importante en la producción argentina, hoy se van combinando con esta iniciativa hacia la que Argentina avanza a paso redoblado, digo, la semana pasada, no la semana pasada, esta semana le dio una entrevista a Luis María Crec, el embajador argentino en China, en Medellín, y aseguraba que la Argentina va a adherir directamente a la iniciativa de la franja y la ruta que plantea el gobierno chino. Me parece que el rumbo se va orientando a profundizar ese camino, ese lugar que han puesto en el concierto de naciones a Latinoamérica y Argentina, de ser los productores de la materia prima para las necesidades de las grandes potencias, y son todos planes que están orientados de las necesidades y los objetivos de las potencias. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No le vendemos más al mundo? La verdad es que uno no plantea un sistema productivo cerrado, no plantea no aprovechar las ventajas argentinas o las ventajas naturales de América Latina. Ahora, la discusión en torno a eso es si ese modelo está orientado por intereses propios, si ese modelo está orientado por objetivos propios, o está orientado y organizado a partir de los intereses de las grandes potencias. Tanto en el IRSA como en el caso de la ruta de la seda de China, lo que queda claro es que la orientación está dada por las necesidades de las potencias y que inclusive lo que se puede generar a partir de esos negocios no termina ni siquiera destinado al país o destinado a fomentar otro modelo productivo, un modelo productivo industrial, diversificado, sino que termina engrosando los bolsillos de los grandes propietarios de la tierra, de los grandes exportadores agroindustriales, del gran empresariado que lejos está de pensar un país donde nos incluye todo. Esa es la preocupación en torno a esta serie de planes que avanzan, te diría silenciosamente, pero a paso redoblado en nuestra región. Sí, es cierto. Y pensando en el negocio en general de las cerealeras, dice una especie, no, en la especie le dice cotejé debe y a ver. A ver cuál es tu opinión. Tengo en el debe, según datos de la propia Sociedad Rural Argentina, me fui a poner del laudero para obtener los datos, para que no hubiera duda de que uno parcial o nada por el estilo, para 2019 estimaron aportar 6.012 millones de dólares en retenciones. Lo tenemos en el debe del Estado, eso como ingreso fiscal. Pero tengo en el haber que 7.000 millones de dólares que se van por frentes marítimos por el tema fluviales, por no contar con flota fluvial y marítima. Tengo evasión fiscal, evasión impositiva. Tengo los servicios portuarios, que los perciben privados. Tengo el tema de la hidrovía, que también lo percibe el mantenimiento, dragado y balizamiento de una empresa extranjera. Tengo el desplazamiento del puerto de Buenos Aires como efecto secundario por el tema de los canales que hicieron que Motivideo ocupase ese error. Tengo la subfacturación y por último tengo las externalidades que son productos de la exacerbación del transporte terrestre en el desmedio del perroviario. ¿Están así de todo? Es así, tal cual vos lo describís. Es impresionante cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que vos planteás en la marina mercante, en la flota propia. El 98%, escuchame bien, el 98% de los buques que circulan por la hidrovía son de bandera extranjera. Uno cuando piensa en eso piensa que es imposible desarrollar un país sin astilleros propios, sin marina mercante propia, sin flota naval propia. Eso es así, tal cual vos lo planteás. La discusión en torno a organizar esta otra discusión de los canales, estamos hablando de hoy el canal Punta de Indio que es el canal que se utiliza y que pone, no es de hoy, desde hace, desde el comienzo de la Argentina como nación pone a Montevideo como un puerto en donde se han apoyado los grandes imperios para boicotear cualquier proyecto emancipatorio de la Argentina. Desde ahí ha sido el sitio de Buenos Aires, desde ahí se ha sido la base de las invasiones inglesas. Ese canal natural le permite a Montevideo tener la llave y el control de la entrada y la salida a la hidrovía y no es a Montevideo sino geopolíticamente a las grandes potencias que ahí operan. Hay una discusión, por ejemplo, en torno a la utilización de un nuevo canal que permita tener el control a la Argentina del río de la Plata, la utilización del canal perdón, el canal Magdalena. El canal Punta de Indio es el que se utiliza en Montevideo y la utilización del canal Magdalena permitiría a la Argentina inclusive tener mayor definición y salir directamente al océano sin tener que pasar por ahí. Eso, por ejemplo, está casi vedado en la discusión con los aerosportadores cuando uno piensa que estos grupos son los que van a definir cómo se organiza la Argentina para los próximos 235 años da pavor. Todas son ganadas para estos grupos económicos que se han asociado a grupos extranjeros que se han asociado con el gran capital agrario con los grandes propietarios propietarios de la tierra de la Argentina para seguir haciendo negocios y que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses mayoritarios. Por eso, la recuperación de alguna de estas palancas claves no es solo un tema comercial, no es solo un tema como bien decís vos de flete, no es solo un tema que a la vez es un tema económico, ¿no? Como bien planteas si Argentina manejara el flete, si Argentina tuviera la flota de mercantes, si Argentina tuviera el cobro del peaje, digo, ¿cuánta menos dependencia de los dólares de ese sector tendríamos? Si Argentina tuviese su propia, hubiese avanzado y tendría hoy su propia empresa estatal de granos, ¿cuán distinta sería la discusión hoy cuando a partir de la necesidad de dólares da la sensación que todos los planes planteados por estos grupos avanzan como forma de presión? Digo, la verdad que es un problema económico pero en el fondo es un gran problema político y un gran problema geopolítico a la hora de pensar un desarrollo de nación. Todo esto traba el normal desarrollo del país, todo esto traba la posibilidad de pensar proyectos del país en donde se incluyen a las grandes mayorías, por eso no es una discusión de especialistas, no es una discusión de entendidos del comercio exterior, no es una discusión de aquellos que conocen el mercado de granos, tiene que ser una discusión amplia y de participación popular porque va a definir y está definiendo como te decía a espaldas de todos lo que la Argentina puede o no puede hacer y es interesante pensar también hay que ver en esto de la ruta de la seda, el acercamiento nuevamente que nunca se cortó con el amor en el año 2019 fue la llegada aquí a Rosario del primer ministro de China Hu Chiu Hua quien a principios del 2019 llegó al país visitó la bolsa de comercio de Rosario tuvo reuniones con el por entonces secretario de agroindustria Luis Miguel Echeverre con el gobernador de Santa Fe y manifestó fuertemente la intención de China de competir por la concesión de la hidrovía está en discusión inclusive quién se va a quedar con la nueva concesión quién se va a quedar digo es un problema geopolítico que incluso hace que se tense aún más esa guerra comercial que hoy mantienen las dos grandes potencias del mundo las grandes potencias imperiales que son China y Estados Unidos porque no sólo nosotros sabemos la importancia de la hidrovía para el desarrollo de Argentina y de América Latina sino que esta gran potencia tiene muy claro que quienes controlen la hidrovía controlan también el desarrollo de todo el continente y yo quisiera seguir hablando contigo toda la tarde se me termina el programa y quisiera seguir hablando contigo toda la tarde por estos temas que también a mí me apasionan yo te quiero agradecer tu visita en el Yo nací en este país y convocarte para una próxima salida al aire en que podamos hablar sobre la tarea del observatorio de actividad de los capitales chinos en América Latina ¿te parece? Cuando usted os quiera Daniel para mí es un gustazo poder tener espacio para charlar estos temas que como te decía me parecen fundamentales y más con gente como ustedes que sí que vienen trabajándolos hace tiempo y generando espacios así que el agradecido soy yo y quedo a disposición Gracias igual me quería ya vamos a hablar me quedó la pregunta acerca del rol del puerto de Nueva Palmira en Uruguay y si vos contrastás con diamantes que no se pudo desarrollar todavía en Entre Ríos pero lo dejamos para la próxima ya yo en dos semanas te voy a volver a convocar si no disponés lo contrario vamos a seguir hablando de estos temas que son que tienen que ver con la arteria por donde se va toda la riqueza de la Argentina y donde donde la soberanía a pesar de que vamos a hacer relación con el medio en que se mueve el transporte en cereal hace agua y la soberanía yo te mando un abrazo muy grande te mando un abrazo muy grande y bueno en dos semanas nos estamos comunicando y te prometo que vamos a seguir hablando de estos temas gracias por todo Germán abrazo gracias a vos una abrazo grande para vos y tu audiencia gracias viejo gracias